Muy bien amigos, pues continuemos con más dibujos. En estos momentos para poder aprovechar el tiempo, vamos a hacer ahora con el nivel Goku. Con el cabello de Goku, ¿qué te parece? Esa buena idea. Curioso, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver. Con uno de nuestros lápices amarillos rudimentarios. Con estos raspachitos. Vamos a hacer con los raspachitos. Muy bien. Fácil y en corto, ¿eh? En esta ojo pueden crear dos Amun Ous. Así que vamos a hacerlo. Primero, vamos a hacer el nivel Goku. ¡Ah, no! Vamos a ver. ¿Qué me tienen ahí? Así. Me tienen ahí, perfecto. ¡Ah! 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 ¿Qué te parece este gran Amun Ous? Vale. De aquí. Ahí está. Bueno, sigamos. Vamos a hacerle las botitas. Vamos a hacerle las botas del gran Amun Ous. El gran Amun Ous. ¿Vieron? Muy bien, amigos. Ahí está el gran Amun Ous nivel Goku. Vamos a hacerle el gran Amun Ous. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué tal, amigos! ¡Voy! ¡Sí, ya sé! ¡Oh, sí, amigos! ¡Nivel de Goku! ¡Vámonos! ¿Qué te parece esa gran idea? ¡Qué tal! Así ya queda, entonces... ¡Listo! ¡Listo! ¡Amonos! ¡Nivel de Goku! ¡Listo! ¡Amonos! ¡Nivel de Goku! ¡Y también de la vida social! ¡Vamos a hacerlo con el Goku! ¡Vamos a remarcarlo! ¡Así como remarqué este amigo! ¡Vamos a remarcar a este Ammon Out Goku! ¡Solo remarcar! ¡Vean! 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 Conf hipp flopple set igual puedes agarrar la hoja y darle vueltas para que se За más cómodo para ti con esta parte que ya se puso chata la punta es cuando vas a remarcarle más padre se vale equivocarse porque apenas somos unos novatos amigos ahí esta, miran! también lo equivoco para que no digan igual, cada vez con mayor seguridad para parar el miedo en dibujarlo a pulso líneas concretas y precisas aquí ya me pasé porque aquí no tendría que hacer eso, pero ya lo hice le damos aquí también por si creemos que lo hicimos muy grueso le podemos rebajar qué tal, qué tal, qué tal, qué tal amigos muy bueno, ¿no? vamos a darle tinta a su cabello, para que no digan así como va le van a dar con la tiza de lápiz al sentido del cabello con puro lápiz, para que se haga bien buen oro bien chivigón muy bien igual acá vean como se marcan las líneas y así van entrenando, ¿vieron? como si fuera una máquina eso igual girando haciendo marco aquí ya podría ser así para darle volumen al fleco de Goku Goku Ultra Instinto ahora con el de la dulce lo vamos a hacer así espero que se vea aún más fregón que tal amigo qué tal sombrita 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 listo el Goku a un Outsu Goku perfecto veámonos con el siguiente a puro lápiz chau 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 chau